Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a este curso, a esta capacitación en todo lo que tiene que ver con los aspectos básicos y elementales que tiene que tener un profesional de la salud para poder estar sensible en la temática de salud sexual reproductiva. Este curso les va a dar algunas herramientas elementales y fundamentales para que ustedes puedan estar sensibilizados con el tema y prescribir un método anticonceptivo. Las directoras de este curso es, en función de dirección, la doctora Lucía Catavián, expresidenta de la Sociedad Argentina de Gineco Infanto Juvenil, expresidenta de la Asociación Médica Anticoncepción Argentina y médica de planta del Hospital Rivadavia del Gobierno de la Ciudad. Después, la coordinadora y la mano derecha para que esto suceda es la doctora Andrea Difresco, pertenece a la comisión directiva eficientemente de nuestra Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil y es médica del Servicio de Adolescencia y de Gineco del Hospital Posadas. Y yo, que les doy la bienvenida, que soy la doctora Viviana Kramer, actual presidente de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, soy médica de planta del Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, así que agradecemos muchísimo que estén acá presentes, gracias al aporte, a la convicción y a la ayuda en seguir capacitando a médicos del Laboratorio Casasco. Bienvenidos.